¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Córrele, gorro! ¡Córrele, gorro! ¡Córrele, gorro! ¡Córrele, gorro! ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Tengo miedo! Actúa natural. ¿Dónde? ¡Ja! ¿Dónde? Excelente pregunta. Es Violeta. Lo mató al frente mío. ¡Ya valió madre! Si fui yo, y lo volvería a hacer. ¡Lo hice! ¡Y lo disfruté! ¡Orden! ¡Me encantó! ¡No! ¡Estoy sentado aquí! ¡Tengo ganas! ¡Me muero de ganas por volver a hacerlo! Supongo que era algo que tenía que pasar. ¡Esto se va a poner bueno! Y así empieza esto. ¿Nani? ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Córrele, gorro! ¡Correle, gorro! ¡Correle, gorro! ¡Correle, gorro! ¡Correle, gorro! ¡Correle, gorro! Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Bueno, tengo muchos problemas. ¡Bueno! La suma de las raíces cuadradas de dos dados de un triángulo y eso se les es igual a la raíz cuadrada del lado restante. ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Dios bendito! Ah, veremos qué sucede. ¿Dónde? ¿Dónde? Es el blanco. Lo vi con mi ojo. La decepción. La traición, amigo. ¿Por qué yo? Bueno, quizás es porque eres feo. ¡Pruebas! Lo mato en mi cara. ¡Mátame esa! ¡Princer! ¡H б sunscreen! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Que USUUHUY! ¡Hajajajajaja! Pobrecillo. Mucho, mucho más tarde. Y quédate ahí! No sé cómo llegó ahí. Es mi día de suerte. ¿Dónde me ha dejado siglos pintado o qué? Me agradas. Pero debo matarte. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! Dine el chat, amigos me queda algún por ciento de batería, pero ya sé quién es el impostor, si te preguntan quién es, dices, es él, y deja con la duda, espero que me escojas. ¡Lo haré! Estoy hasta nervioso, te lo juro. ¿Qué pasa? ¿Qué pex? ¿Qué pasa? Ya sé quién es el impostor. ¿Quién es? ¿Quién es? Y ahí, es donde entro yo. Es él. A cuanto que se va, ya los conozco, saluditos a YouTube. Pinche chistósito, porque en el morado fue chistoso. ¡Lo mismo de siempre! Pero, ¡eh! Las risas no faltaron, ¿eh? El reto es que te pongas de nombre Jugaz, y cuando reporten un cuerpo traiciones a tu compañero. ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¡Que se arman los putazo! ¿En dónde? Verde. Negro. Pinches blancos de... Negro si no me votan. ¡Ja, ja! ¡Eres un monstruo rico! Ustedes saben que estaba allí y vieron que yo lo fui. A nadie le importa. Es el verde. Es negro. ¡Eres un monstruo! Señor, qué suerte tienen algunos. ¡No mire, chiquita! Esto se va a poner fe. ¡Hombre, mijo! ¡Mácalo! Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. ¡Ah, qué pasa! ¡Y así se inicia la guerra! ¡Permiso! ¡Tengo una idea! ¿De verdad lo vamos a hacer? ¡Ahí te voy, San Pedro! Uno de nosotros... ...es el asesino. ¡Actúa natural! Yo no vi nada. ¿Dónde? ¿Quién lo hizo? Estaban todos juntos. La verdad, la cosa como so... ¡Key Report! ¡Sólo un estúpido podría creer eso! Pero mataron en mi cara que descarados. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que fue Kid Report. ¡Ja, ja! ¿Qué trucazo, no? ¿Qué no? ¡No! Hizo Kid Report. ¡Sí! ¡Ah, Rossi! Me agrada este chico. O tal ello apenas había llegado. Yo venía caminando tranquilamente... ...y valió verga. ¡Valió verga! ¡Obvio! Yo vi todo. Fue Kid Report. ¡Obvio! ¡Oh, rayos! ¡Unos momentos después! ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¡Loni! ¡Ya valió madre! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Ah, veremos qué sucede! Kid Report de nuevo. ¿Qué sujeto tan inteligente? Chao, el pana. Eres tu bendito pana. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma yo! Rosa, creo. Es el rosa. Hizo Kid Report de nuevo. Es el pana. ¡Celo oscuro! ¡A nadie le importa! Funemos primero a Rosa y luego al marrón. ¡Sí! Eso tiene sentido para mí. Me siento un poco tonto. ¡No, ya valió madre! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Qué asco! Es hora de hacer kills. ¡Los vamos a matar! ¡Uno por uno! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Oh, shit! ¡Ya valiste verga, puto! ¡Nani! ¡Dios bendito! ¿Qué le pasa a Ra... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Yo no fui. ¡Tengo miedo! ¡Pobrecito! Se hizo mierda. ¿Dónde? ¡Ja! Hay que tener un poco de discreción, ¿no? ¿Dónde tan rápido? ¿Acaso no lo viste venir? Es gris. No digas mamadas, Mary Jane. No. ¡No! Tiene lógica. ¿Tiene lógica? ¡Así se saca la basura! Mucho, mucho más tarde. ¡Con permiso! ¡Te mataré y diré que resbalaste! ¡Y quédate ahí! Mucho, mucho más tarde. Algo me dice que muchas personas morirán. ¡Corre! ¡Eddie, ¡corre! Ah, veremos qué sucede. Soy una amenaza. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que alocarnos! Esto va a estar riguroso, boludos. Piensa, piensa, piensa. ¡Carajo con pensar! ¡Hay que actuar! ¡No! ¡Qué mierda! ¿Dónde? ¡Ja! ¿Dónde? ¿Quién? ¡Lo averiguaremos! Rojo y naranja. ¿Rojo? ¡Ja! ¿Qué rojo? ¡Rojo! ¡Problema resuelto! ¡What! ¿Y yo qué culpa tengo? Lo mismo. Pero más barato Mucho, mucho más tarde No, 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 no Sáquete de Latinoamérica Te reto a ser él Aquí, no hacemos esas cosas Mucho, mucho más tarde Ahora sí viene lo chido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sonso Oye, eso es un insulto para mí When I met you in the summer Fúnelo Señor, estos niños no tienen cultura Amén, hermano Algo me dice que muchas personas morirán Mucho, mucho más tarde Oh my God, esto va a ser épico No, Patrus No, 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 no Nos descubrió Pat, 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 pat Permiso Alto ahí, loca Petite Qué pro Tengo miedo Mucho, mucho más tarde Muy bien El que sigue Por esta madre, compa Wow, eso fue muy rápido Excelente Dos horas después Con permiso No empieces sin mí Ni tú sin mí Buah,klich deploy Premio toble Jaja, se mamó En ese momento Cell sintió el verdadero terror Corre, no mires atrás Cuando se puede salvar, wilson Atres decenas de unaiencia Yo no soy SOY UNOCEENTE Después votamos a soy tonto Eres un hijo de p*** Pobre cosita fea Una hora después Me cago en todo tío Me cago en todo Supongo que era algo que tenía que pasar Se acabo Yo No, yo Yo voy a dejar ese paso Si se puede dejar que válicos Voy a dejar ese momento V клovar Ag 많zug